Bienvenidos nuevamente a Tops Históricos. Hoy nos adentraremos en un oscuro y profundo viaje por los misterios más grandes que han existido. Eventos inexplicables que han desconcertado a la humanidad, generando enigmáticas teorías y miles de preguntas imposibles de descifrar. Número 7. La desaparición de la colonia de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses liderados por John White, estableció la colonia de Roanoke en la isla de Roanoke, en lo que ahora es Carolina del Norte, Estados Unidos. Sin embargo, el destino de esta colonia se convirtió en uno de los misterios más grandes de la historia. Después de un tiempo en la colonia, John White decidió regresar a Inglaterra para obtener suministros y apoyo adicional. Debido a la guerra entre Inglaterra y España, no pudo regresar hasta 1590. Pero cuando finalmente llegó a Roanoke, encontró la colonia completamente desierta. No había señales de lucha ni de violencia, pero tampoco había rastro de los colonos. La única pista que encontró fue la palabra Croatoan, tallada en un poste de madera y las letras CRO, talladas en un árbol. Estos enigmáticos mensajes sugerían que los colonos podrían haberse trasladado a la isla de Croatoan, que se encontraba cerca. Sin embargo, debido a las malas condiciones climáticas y la falta de recursos, White no pudo investigar más a fondo. Aunque se han hecho numerosas teorías sobre la desaparición de Roanoke, ninguna ha sido confirmada. Algunas teorías sugieren que los colonos fueron asesinados por nativos americanos hostiles, mientras que otras sugieren que se integraron con tribus nativas o que fueron absorbidos por la sociedad croatoan. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas teorías. La desaparición de la colonia de Roanoke sigue siendo un misterio intrigante que ha capturado la imaginación de generaciones. A lo largo de los siglos, los arqueólogos y los historiadores han realizado investigaciones exhaustivas, pero el destino final de los colonos de Roanoke sigue sin conocerse con certeza. La historia de Roanoke se ha convertido en un relato inquietante de una comunidad perdida en el tiempo, dejando tras de sí un enigma que desafía la comprensión humana. Número 6. Las líneas de Nazca. Este enigma arqueológico situado en el desierto de Nazca, Perú, ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Estas enormes figuras y diseños geométricos grabados en el suelo son visibles solo desde el aire, lo que ha generado una serie de preguntas sin respuesta. Las líneas de Nazca abarcan una extensión de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados y contienen más de 800 figuras, incluyendo animales, aves y formas geométricas. Algunas de estas figuras tienen dimensiones que superan los 200 metros de longitud, y su precisión y simetría son sorprendentes. Lo más intrigante es que estas líneas fueron creadas hace más de 2000 años, entre los siglos V a.C. y VI d.C., por una cultura preincaica que habitaba la región. Sin embargo, se desconoce cómo los antiguos pobladores de Nazca lograron trazar estas líneas con tanta precisión y desde una perspectiva aérea. Las teorías sobre el propósito de las líneas de Nazca son numerosas. Algunos sugieren que servían como un calendario astronómico o como una forma de adoración religiosa. Otros creen que estaban asociadas con rituales de fertilidad o representaban rutas sagradas para ceremonias. La mayor incógnita es cómo los antiguos pobladores lograron diseñar y trazar estas líneas a gran escala sin la tecnología moderna. Algunas teorías especulan sobre el uso de globos aerostáticos o de sistemas de poleas y cuerdas, mientras que otras plantean la posibilidad de conocimientos astronómicos y geométricos avanzados. Aunque se han realizado estudios y excavaciones arqueológicas en el área, el misterio de las líneas de Nazca persiste. Su creación y significado exacto siguen sin resolverse, lo que las convierte en una de las maravillas más enigmáticas de la historia. Las líneas de Nazca continúan asombrando a los visitantes y desafiando a los investigadores, manteniendo viva la intriga y el asombro en torno a esta enigmática obra maestra de la antigüedad. Número 5. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart, una de las figuras más icónicas y misteriosas de la aviación en el siglo XX, desapareció misteriosamente en 1937 durante su intento de vuelo alrededor del mundo. Su desaparición ha dejado una intriga duradera y numerosas teorías sin resolver. Nacida en 1897 en Kansas, Estados Unidos, Earhart se convirtió en la primera mujer en volar en solitario sobre el Atlántico en 1932. Su ambición la llevó a planear un vuelo alrededor del mundo en 1937. Sin embargo, el 2 de julio de ese año, mientras intentaba volar desde Papua Nueva Guinea a la isla Howland en el Pacífico, su avión desapareció. Las búsquedas posteriores no lograron encontrar rastros definitivos de Earhart o su avión, lo que ha generado numerosas teorías sobre su destino. Algunas teorías sugieren que su avión se estrelló en el océano y que ella y su copiloto, Fred Noonan, murieron ahogados. Otras teorías plantean la posibilidad de un aterrizaje forzoso en una isla desierta, donde Earhart habría sobrevivido por un tiempo. Una teoría intrigante sugiere que Earhart pudo haber sido capturada por el gobierno japonés, ya que su vuelo coincidió con la expansión japonesa en el Pacífico. Sin embargo, esta teoría carece de evidencia sólida. A lo largo de los años, se han llevado a cabo numerosas expediciones y se han encontrado posibles restos del avión de Earhart, pero ninguna evidencia concluyente. A pesar de ello, Amelia Earhart continúa siendo un ícono de la aviación y su desaparición sigue siendo un misterio que ha capturado la imaginación del mundo. La extraña desaparición de Amelia Earhart es una historia fascinante y trágica de valentía, determinación y misterio. Su legado perdura y su desaparición sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia de la aviación. Número 4 El vuelo MH370 de Malaysia Airlines se convirtió en uno de los misterios más intrigantes y desconcertantes de la historia de la aviación. El 8 de marzo de 2014, el avión despegó de Kuala Lampur con destino a Pekín, pero desapareció misteriosamente sin dejar rastro. A bordo del vuelo MH370 se encontraban 239 personas, entre pasajeros y tripulación. Aproximadamente una hora después del despegue, el avión desapareció de los radares y perdió todo contacto con la torre de control. Las búsquedas iniciales se centraron en el Mar de China Meridional, pero los esfuerzos se ampliaron posteriormente al Océano Índico, ante la falta de evidencia concreta sobre la ubicación de la aeronave. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda y la participación de múltiples países, incluyendo Australia, Malasia y China, los restos del avión y su paradero exacto siguen siendo desconocidos. Esta desaparición enigmática ha dado lugar a numerosas teorías y especulaciones. Las teorías van desde fallas técnicas y terrorismo hasta secuestro y acciones deliberadas del piloto. Se han realizado análisis exhaustivos de los datos de radar, comunicaciones y satélite disponibles, pero ninguna teoría ha sido confirmada. El vuelo MH370 se ha convertido en un recordatorio inquietante de los límites de la tecnología y de la capacidad humana para resolver misterios. El impacto emocional en las familias de los pasajeros y la falta de respuestas han alimentado la intriga y el interés público en este caso. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos de búsqueda, el vuelo MH370 de Malasia Airlines sigue siendo un enigma que ha desconcertado a la comunidad internacional. La desaparición de un avión comercial en pleno vuelo plantea interrogantes sobre la seguridad aérea y continúa siendo objeto de debate y especulación en la actualidad. Número 3. El Monumento de Stonehenge. Este misterioso monumento prehistórico ubicado en el condado de Wiltshire, Inglaterra, ha cautivado a la humanidad durante milenios. Compuesto por enormes piedras dispuestas en círculo, Stonehenge se ha convertido en un enigma arqueológico y astronómico. Su construcción data de hace más de 4.000 años, durante el Neolítico Tardío. Las piedras más grandes, conocidas como megalitos, pesan hasta 50 toneladas y se cree que fueron traídas desde una cantera ubicada a unos 25 kilómetros de distancia. Lo intrigante de Stonehenge es cómo se erigieron estas imponentes piedras utilizando sólo herramientas primitivas y técnicas de transporte limitadas. La precisión con la que fueron colocadas ha llevado a teorías que involucran conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados. El propósito exacto de Stonehenge sigue siendo objeto de especulación. Se han propuesto diversas teorías, desde ser un lugar religioso y de culto hasta un observatorio astronómico o un calendario solar y lunar. La alineación de las piedras con los solsticios y equinoxios refuerza la idea de un significado astronómico. Otro misterio de Stonehenge es el origen de las personas que lo construyeron y su relación con otras estructuras neolíticas de la zona. Las excavaciones arqueológicas han revelado evidencias de enterramientos humanos y de rituales en el sitio, pero la identidad y la cultura de los constructores aún no están completamente claras. A pesar de los numerosos estudios y teorías, Stonehenge sigue siendo un enigma en muchas facetas. Su diseño ingenioso y la capacidad de los antiguos constructores para llevar a cabo tal hazaña han dejado perplejos a investigadores y visitantes por igual. La magia y la intriga que rodean a Stonehenge continúan desafiando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y nos invitan a sumergirnos en un pasado enigmático y motivador. Número 2. El Santo Sudario. Esta pieza de lino que muestra la imagen de un hombre crucificado ha intrigado a la humanidad durante siglos. Se cree que es el sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión, lo que lo convierte en uno de los objetos más sagrados y controvertidos de la historia. El sudario de Turín, como también se le conoce, es una tela de 4.4 metros de largo que muestra una imagen frontal y dorsal de un hombre con marcas y heridas consistentes con la crucifixión. La imagen se distingue por ser una especie de negativo fotográfico, con mayor claridad en las zonas donde el cuerpo estuvo en contacto directo con la tela. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios científicos sobre el sudario para determinar su autenticidad. Algunas pruebas han sugerido que la imagen podría ser el resultado de una técnica artística medieval, mientras que otros análisis han encontrado restos de sangre y polen que respaldan su origen antiguo. El debate en torno al sudario de Turín se ha centrado en si es realmente el sudario de Jesucristo o si es una falsificación elaborada. Las pruebas continúan generando opiniones encontradas y no hay un consenso definitivo. Sin embargo, la imagen del hombre en el sudario sigue siendo un misterio intrigante. La forma en que se formó la imagen, si es resultado de un proceso natural o humano, y la posibilidad de que sea realmente el sudario de Jesús, continúan despertando fascinación y debate en la actualidad. Su enigma persistente y su conexión con la crucifixión de Jesús lo han convertido en un elemento central de la fe y en un desafío para la ciencia, dejando al mundo con una intriga que parece no tener una respuesta definitiva. Número 1 El manuscrito Voynich, es un enigma literario que ha desconcertado a los investigadores y criptógrafos durante siglos. Se trata de un libro ilustrado escrito en un lenguaje y un sistema de escritura completamente desconocidos. Su origen, su autor y su contenido han resistido todos los intentos de desciframiento. El manuscrito, nombrado así por el librero polaco Wilfried Voynich, fue descubierto a principios del siglo XX en una biblioteca en Italia. Fechado en el siglo XV, el libro contiene más de 240 páginas, con dibujos detallados de plantas, seres extraños y diagramas astronómicos. Lo intrigante del manuscrito Voynich, es el lenguaje en el que está escrito. A pesar de los intentos de expertos en lenguas y criptógrafos, nadie ha logrado descifrar su código. El sistema de escritura es único, con caracteres que se asemejan a letras, pero no coinciden con ningún sistema conocido. Además, el contenido del manuscrito es igualmente misterioso. Las ilustraciones detalladas y los textos desconocidos han llevado a especulaciones sobre su propósito. Algunas teorías sugieren que el manuscrito contiene conocimientos científicos, mientras que otras creen que es una obra de ficción o incluso un engaño elaborado. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías sobre el manuscrito Voynich, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. Su enigma persistente ha cautivado a investigadores, criptógrafos y entusiastas de lo desconocido, convirtiéndolo en uno de los tesoros literarios más intrigantes de la historia. El manuscrito Voynich continúa desafiando la comprensión humana y nos recuerda a los límites de nuestro conocimiento. Su lenguaje, su origen y su contenido siguen siendo un enigma envuelto en el misterio, dejándonos con la intriga de un mensaje oculto que aún no hemos logrado descifrar. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete, para de esta manera traerte más tops históricos de todo el mundo.